Yeah, 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 eh Benito Martínez de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer te me escribí Ey, 787858 Y el resto te lo doy después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si crees Ayer era vaguer Hoy soy millonario, el bebé de mami El orgullo del barrio, significó poder Buscan el diccionario, que te trapo en Curry Me quieren los warriors, pero a mí Yo sigo en los caqueros Con los capitán y los vaqueros Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico, que vuelva María En el calentón, esto nunca se enfría Aquí todos mis dos manos, todos tenemos crías La isla del encanto, la tierra bendecía Y yo 100 más por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coquín Yo soy ayer y no tenemos el ki, el sol siempre nos alumbra Si quiero esta navidad le doy pa' rama corriendo y aquí Escuchando a ser si reggaeton Daddy Yankee, Teo Calderón No normal, Weezy, Candel Y B, Pico, Eddie, René La voz, Frankie, Marley, Cure Todos sirvieron con mi inspiración Yo vendí a mi generación El Conejo desde el corazón Ey Papone baby Papone baby Papapa Uh 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 De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía